Son las 10, de la bandera, dos minutos, Galilea, aquí, cinco, tres, hoy. ¡Sí! ¡Eres los Pobleneros! ¡Aleche de escuchas! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¡Y aquí está todo un día en todo! ¡Ay! ¡Eso! ¡Qué guapo! ¿Viene Daniel? ¿No sientes que tú estás en su casa, en su cantón? Oiga, por cierto, deseamos, mi querido Padrito, que son Pobleneros el día de hoy, Fer, la hijita de Fernanda Lexcavá, María. ¡Cumpleañitos! El día de hoy dos años, que me damos muchos besos. Oye, pero cuéntame, ¿qué va a pasar con todos los compañeros? Déjamelo, cuento que fíjese que toda la gente que sea aquí felicitada, toda la raza, que es el que mande los mails o que nos llame por teléfono, cuéntale automáticamente el arritmo, porque al final no queda mi caja. ¿Qué? Vamos a elegir a alguno de todos seres para ir a su casa y hacer el pocho con el mest. ¿Va a ver pocho? ¿Va a ver? Clarines, todos. ¿Con alguno de los cumpleaños? Clarines, imagínate que vayamos a su cantor. ¿A ver, le vas a pagar la fiesta, mariachi? Voy a llevar los músicos, mija. ¿Qué vas a llevar? La taquiza, precisamente. Le voy a poner el postre, mija. ¿Usted hace el postre? Clarines. ¿Y qué más? ¿Quiere que se lo dé el tránsito? ¿Y qué más? No, no, táquese. Deja. Pero espérase, le voy a llevar música, taquiza. Clarines, pastel. Imagínense que haya en la Polonia, bueno, todo el mundo disfrutando acá. Vamos a grabar el reportaje para traerlo aquí. Oiga, también unas elacistas del pueblo, ¿no? Que también son muy bonitas y andando, te gando mucho, unas a esta sesión. Entonces, este, el cumpleañero del mes. Clarines. El pachangón del mes. Muy bien, y cuéntame, ¿quién cumple el mes? Pues fíjense, nada más que le vamos a mandar un saludote, pero nada más y nada menos que a Leán y a Fe, no tienes razón, es que cumple dos añejos en Monterrey. Hasta Monterrey. Oiga, Miranda y Almir Arellano cumple dos años en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Qué tal Stacy Ibarra y Miranda cumple cinco añejos también en Chihuahua? En Chihuahua, en Chihuahua. Y Valentina Mediana cumple un año. Le mandamos besos a todos los cumpleaños y ya lo sabe. Danilo le va a llevar la pachanga del mes. No, ya está del mes o la pachanga. El pachangón del mes. El pachangón del mes. Pero fíjense, vámonos al otro lado, ¿por qué? ¿Qué creen? Gracias, gracias, Danilo. Oye, ¿me llegó esa reciente? Ya llegó. No, ya está. ¡Y Compañón! No, ya está.